El escritor Calde Camora nos cuenta la historia de un grupo de agentes secretos de la Guardia Civil que al investigar el tráfico de drogas en la provincia de Córdoba descubren que hay organizaciones sin escrúpulos en España que no tienen reparo alguno en utilizar ciertas instituciones para enriquecerse. Este grupo de agentes llega a descubrir secretos que le hacen dudar de la validez del sistema socialdemocrático recién implantado en nuestro país. Gracias por ver el video.